ok este es el vídeo número 178 del curso de flet seguimos adelante avanzamos al componente al control banner que es de la categoría de diálogos alertas y paneles bien entonces dice aquí un banner muestra un mensaje sucinto importante y provee acciones para los usuarios para realizar una operación relevante o sencillamente omitir lo que hay en el banner una acción de usuario es requerida para que se omita ya veremos cómo es que opera este banner los banners son mostrados en la parte superior de la pantalla y debajo de la barra de aplicación superior básicamente tienen un comportamiento persistente y no son modales permitiendo al usuario ya sea ignorarlos o interactuar con ellos en cualquier momento aquí un ejemplo que dice banner con un icono al principio y acciones bajamos un poco entonces este es el banner lo que aparece en la parte superior y ahí se muestran básicamente tres botones ignorar reintentar y cancelar listo el banner se muestra cuando se hace clic en el botón show banner podríamos reproducir este ejemplo módulo control caja control w para cerrar esas pestañas y dos editores aquí creamos una carpeta que se llame banner banners listo como es un módulo creamos este archivo y luego demo 01 banner punto peye ok podríamos hacer un cómic para empezar a ver a ver listo entonces escribamos aquí iniciando la demostración de un banner control enter control p a continuación decimos import flet con el alias flt desde importamos todos los elementos aquí tendríamos la función principal con este parámetro de tipo page podríamos colocarle un título puede ser ese cuando se cierre el banner banner closet aquí está el parámetro de evento page punto banner y hacemos que quede abierto asignando bueno este es el cierre perdón entonces asignamos force y actualizamos la página listo creemos el banner de esta manera el bg color aquí es unos color punto a ver 100 100 sigue el icono al principio icon icon to warning amber rounded sería el icono y el color el color va a ser color punto amber y el 6 igual a 40 el tamaño del icono el contenido esto si lo copio para agilizar un poco y vendrían las acciones listo las acciones son tres reintentar ignorar cancelar listo así queda aquí en lugar de club banner es la misma acción para cualquiera de los tres botones ok y tenemos acá el botón show banner clic btn show banner clic 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 está está el evento que se muestre el banner que se actualice la página entonces agrega entonces agreguemos un botón un elevated botón show banner y la acción va a ser btn show banner clic listo podríamos intentar ejecutar esta aplicación entonces saber el filtro app target main y ahora escribimos aquí y ahora escribimos aquí estas son otras ejecuciones aquí tabellos y banner listo esperemos a que se ejecute la aplicación hay un error por aquí ese alias no existe show banner entonces aparece el icono el texto y los tres botones reintentar ignorar cancelar si damos clic en cualquiera de esos botones sencillamente se oculta el banner muy práctico ok hagamos un cómic uso de la clase banner con icono ok ya está un control de este tipo tiene diferentes propiedades como action vg color content 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 padding force action below leading etc ok en el siguiente vídeo aprenderemos acerca de botón cheat dejamos hasta aquí a 2